Cuando fuimos a Tucumán, tuvimos unas jornadas en donde nos informaron todo el trabajo que lleva adelante el CAMIT, que es el Colectivo de Arqueología por la Memoria e Identidad de Tucumán. Ellos trabajan desde el 2001 en un enterramiento clandestino, probablemente el primer enterramiento encontrado en el país, y siguen trabajando todavía. Y bueno, esta gente nos pidió posteriormente a nuestro regreso la posibilidad de hacer un convenio con nuestra universidad para trabajar con el radar, con el georadar, perdón. Y en función de los eventos en los que estamos participando muy activamente la universidad, porque el observatorio, hemos convocado a una multisectorial para esto que serán los eventos y los preparativos para la megacausa, que ya se definió la fecha, es el 25 de agosto. Dentro de todos estos eventos que vamos a realizar, hemos invitado a este colectivo para dar una charla y se han comprometido a venir el día 18 de agosto. Por último, se ha confirmado que formalmente la universidad ha solicitado a la Justicia Federal la posibilidad de transmitir lo que va a ser este momento histórico de sentencia de esta megacausa en Córdoba. Sí, y es muy importante porque si no, no se podía transmitir. Había que hacer este trámite y bueno, yo me acabo de enterar porque esto debe haber sido muy recientemente, lo habíamos hablado antes, pero lo comunicó hoy el Secretario General que hicieron este trámite y se va a poder transmitir.